Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Oigan, estaba acostada, ya despierta, cuando empecé a sentir que se me estaba moviendo el piso, o sea, que se me estaba moviendo todo. Yo vivo en un doceavo piso y siempre tengo que tomar una decisión. Muy difícil, es una decisión que de verdad me cuesta y es, bueno, está temblando, vivo en un doceavo piso, me quedo aquí y espero a que pase, o bajo los doce pisos y cuando ya baje, ha pasado el temblor. Es tan difícil, o sea, como que entro en conflicto, no sé qué hacer. Fue en Zapatoca, Santander, espero estén bien, espero los que hayan sentido el temblor también estén ya más tranquilos porque a mí, a mí se me hace así. Oigan, no, me están dando unos mensajes de moral muy tristes, dicen que no, pues si vives en un doceavo piso, compra un paracaídas, o ya espera la caída. Como estás tan alto, puedes darle gracias a Dios antes de morir. Oigan, no, 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 ya se están poniendo muy crueles conmigo. Oigan, pero hablando en serio, ya varias gente sí me mandó, varios brigadistas y bomberos ya me dijeron qué tengo que hacer, donde tiemble y es buscar como un triángulo de vida, como una esquina. Me imagino que algo así, como que ahí me podré meter, o si estoy equivocada, por favor, díganme. Oigan, soy muy lenta, soy muy lenta, si no es porque me mandan prácticamente un dibujo explicándome el triángulo de la vida, yo no lo entiendo. Pero sí, ya, ya lo entendí. Gracias a los que me han mandado. Soy una hueva. Tengo mucha hambre. Mi mamá me invitó a desayunar a las nueve de la mañana. ¿Y a qué horas me recogieron? Oiga, me estoy muriendo del hambre, me tienen aquí aguantando hambre. Llegamos al sitio y no hay mesa, o sea, todavía estoy aguantando hambre, de verdad. Mami, ¿qué son estas invitaciones? Por Dios. ¿Qué? Que todavía estoy aguantando hambre. ¿Por qué? 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 Se inventan mentirosos. Todo fue más rápido de lo que pensé. Voy a tratar mucho. Aunque no lo crean, ya terminé de desayunar. Con esta jeta, ¿quién no acaba rápido? Desayuné huevitos, chocolate, jugo de naranja. ¿Y a qué crees? ¿Tamal no? El tamal no me gusta porque el tamal es tamal. Ay, no. Hoy me he comido todos los buñuelos que no me comí en diciembre. Estoy muy llena, pero muy llena. Muy llena, pero quiero seguir comiendo. Dos veces he metido el pan en el chocolate y dos veces el chico de la mesa al lado se da cuenta y me mira como un rato. Mami, muy rico el desayuno, pero la arepa la tenía dura. Estaba dura y negra. Oigan, aquí ando entrenando, pero para los que no saben, ahí les dejé mi primer video de YouTube. Vayan a verlo, por favor. Lo hice con mucho amor, lo hice yo solita, sin ayuda de nadie. Espero les guste y lo disfruten. O sea, ¿qué tal? Quedé como un tomate, literal. Me puse el mismo color de la ropa. Hay que combinar. Oigan, 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 oigan. Estoy demasiado feliz. Demasiado feliz leyendo sus mensajes, leyendo sus comentarios, leyendo todo de verdad. Es que los amo. Estoy muy, 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 muy feliz. Estoy muy emocionada. Tengo que confesarles que fue hecho con las uñas. O sea, ¿por qué con las uñas? Porque yo no tengo luces profesionales. Eso eran dos lámparas que yo tenía aquí en mi casa. Y medio las pegué en el tripo de la cámara y pude hacer lo que pude. No sé de edición. Lo edité con iMovie. O sea, de verdad, no tengo ni idea de esto. Pero lo que más feliz me tiene es que para ustedes eso es lo de menos. Y que les encantó el video. Y que estoy demasiado feliz. Los amo. Me han mandado muchas, muchas ideas para videos. Y obviamente las estoy anotando y las estoy teniendo en cuenta. Pero hay uno que me llama mucho la atención. Que es el Ross Yourself Challenge. O como se diga. Uy, casi se me quedó una calza hablando en inglés. Porque no tengo ni idea. Eso de cantar, no. Eso de cantar no, no es lo mío. Entonces yo creo que lo vamos a dejar para después. Para otro día. El Ross Yourself Challenge. No. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Oigan, ya este 2018 nos tiene madrugando a todos. Buenas. Oigan, hoy vine a la veterinaria porque vamos a esterilizar a Kimmy. Ay, le van a sacar sangre. Voy a llorar mucho hoy. Soy muy gallina. Y ella también. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Miren, estos gatos están mimados. Oigan, vean. Están para adopción si los quieren adoptar. ¿Dónde es, doctora? En la Fundación Refugio en los animalitos de SAR. Eso, miren. Ay, hay un montón y son muy amorosos. Hola. Hola. Amor, de verdad. No que los tengan bien, sino que les den cariño. Cariño. Ay. ¿Cómo está? Ay. Ay, lindos. Miren, estos también. Es para que los adopten. Ay, pero como milagroso poderle comír la avena porque es que estaba muy chiquita. Está muy telgadita. Miren, ya. Súper milagroso. Como puro. Tocó venirnos a arreglar las pezuñas, hacernos manos y pies porque ya estaban guacapilas. No es mi mejor plan. O sea, realmente no amo hacernos manos y pies. Me parece un poquito aburrida, pero pues toca. Doña Ruth. Ay, pero volteo a mirar. Doña Ruth, vea. Esta es de mis decisiones más difíciles siempre que voy a hacerme las uñas. Ay, qué color me pongo. Y hay colores que no me pongo sencillamente por el nombre que traen. O sea, no me pondría Zangana o Buscona. ¿Por qué les ponen esos nombres? Golosa. Ese me gusta. En una uña me voy a poner Fufurufa, en la otra me voy a poner Buscona, en la otra me voy a poner Zangana. Muergana, Mojigata. Dije, me voy de Tirana y no hay. Entonces, no sé. Gomela. Decidí ponerme el color Giza. No, mentira. Giza no existe. ¿Por qué no hay una uña? ¿Sí hay? No, no hay, no existe. No existe, me lo va a inventar yo. Más glo con un trátenme, por favor, que me va a inventar el color Giza. Yo lo sé. ¿Qué es lo que quiere la reina? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le entra a la reina? Pídalo todo. Chica, gomela. Me voy a poner gomela, ya les dije. Ese es el que me voy a poner. Ya me lo puse en los pies. Por favor, denme un consejo para que mis uñas crezcan, por favor. Ya me he aplicado todas las bases que existan y que me digan que me ponga la de ajo, la de la química alemana, la de la química francesa, la de la química colombiana. Y no me sirven para nada. Auxilio. Ya nos hicimos las uñas y le dije a mi mamá que si sacábamos sombrilla y me dijo no, ¿para qué? Eso no va a llover. Y el aguacero que está cayendo, mija, usted no sabe, saque ponchera porque están lloviendo maridos. ¿Qué herido tengo yo? Jamás lo tuve tanto. Esto es un espanto. ¿Mi piel que no es muy gruesa? El frío tras pasado. Y no hablemos de mis dedos que venía conmigo. Ay, ¿por qué por aquí me cinco va a entrar alguien? El fantasma. No, 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 no saben. No saben. Está lloviendo horrible y nos tiramos así y nos mojamos los pies. Ay, o sea, estamos lavadas en unos charcos. Ay, qué brío. Buenas, 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 buenos días. Oigan. Ay, tengo una cara horrible. Horrible, o sea, mis ojeras. Dormí medio medio. Pero bueno, a laborar, a producir, a madrugar, mija, porque nacimos lindas, ricas, pero no millonarias. Porque toca entrenarles, moverles ese jopete. Bueno, vamos a bañar. Los amo. Adiós. Ay, Dios mío, ya terminé. Casi me muero, pero terminé. Bueno. Les cuento que aquí vamos para la veterinaria. Se suponía que operaban a Kimi, pero las exámenes le salieran mal. Parece que tiene el hígado internito. Entonces vamos a comer una dieta y esperamos. Pues porque me conecta el wifi. ¿Y acá? Bueno, les cuento que ya salimos de la veterinaria y Kimi tiene un problema en el riñón. En el hígado. Ay, Dios mío, Lina, he hecho tres veces este bendito video y las tres veces he hecho el bendito riñón y es el berraco hígado. Bueno, entonces es en el hígado y le mandaron una dieta especial. ¿Qué? ¿El riñón? ¿Será el riñón? No, es en el hígado. Mandaron una dieta especial y pues toca esperar a que se recupere. ¿Por qué? Porque con el hígado así no la podemos operar. Así que toca esperar a que se estabilice y hacerle una dieta especial y cuidarla mucho. ¿Siento, amor mío? ¿Siento? Que a que la iban a operar la íbamos a esterilizar para que no tuviera hígitos y pues para evitarle todo tipo de enfermedades que traen a operarla y no esterilizarla. Entonces no podemos esterilizarla hasta que no se le regule el hígado. Oigan, ¿cómo están? Oigan, acabo de subir una foto. Vayan, corran, denle like y cuéntenme qué están haciendo. Yo más tarde luego les contaré qué estoy haciendo por aquí tan bella y hermosa. Oigan, quiero darle like a todos los comentarios, pero ya después llega un punto en el que le doy like y como que se quita, ¿por qué? Lina, que cómo se llama el labial, por favor, el labial, véanlo, es este de Kylie. Y el nombre es, yo soy bien ciega, es Dirty Peach. Ahí les voy a poner el nombre, aquí, véanlo, ahí está. Y la chaqueta es de Estrada. Aquí les voy a poner la cuenta también para que vaya muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!